Estamos de regreso en primera edición Piura. La agrupación política de izquierda Frente Amplio presentó a sus candidatos al Congreso de la República por la región Piura. La lista la encabeza el médico Hernando Ceballos. Lo que nos impulsa es la necesidad de llevar una propuesta nueva a la región, llevar una propuesta nueva al país, una propuesta diferente que no tiene nada que ver con la propuesta de los partidos políticos tradicionales. Se definen como el partido que busca una reforma estructural del Estado, empezando por una modificación a la constitución política. Los candidatos del Frente Amplio, agrupación que lidera la candidata Verónica Mendoza, señalaron que una de sus prioridades será hacer respetar la consulta previa, un mecanismo que permite a las comunidades decidir si apuestan o no por la explotación de sus recursos naturales. Debe tener un carácter vinculante, debe respetarse la opinión de los pobladores de las zonas indígenas, de las zonas más alejadas. No hay ninguna razón para que se plantee que hay ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría, como dijo algún candidato. Nosotros ya sabemos que continuar por el mismo camino, seguir explotando el medio ambiente, seguir desarrollando un capitalismo desenfrenado, por ejemplo, sin ningún tipo de regulación, solamente nos va a llevar al desastre ambiental. Otro de sus planteamientos es mejorar la estrategia contra la inseguridad ciudadana, enfatizando las acciones preventivas. Mostraron su desacuerdo también con el despilfarro de dinero en las campañas electorales. Nosotros no tenemos la billetera llena, nosotros no tenemos millones, nosotros no lucramos con la educación, pero apelamos a nuestro pueblo, al debate popular. De Keiko y Acuña, neoliberales, que lo único que hacen es alimentar la pobreza y las diferencias. Y si hablamos dentro de la troika derecha, estamos hablando de PPK y también de Julio Guzmán. Tecnócratas que no tienen vínculo con el pueblo, con la tierra. La lista congresal del Frente Amplio es liderada en Piura por el médico Hernando Ceballos y la integran Luis Garnique Ortiz, Rufina Ordinola Arellano, Sol Benavente Peña, Juan Castillo More, Edgar Rodríguez Zanabria y María Córdoba. América Noticias, primera edición Piura, llegó gracias a Caja Piura, trabajando a tu ritmo.